Mi nombre es Alex, hoy iniciamos el vlog más número 5 Hoy es el cumpleaños del papá de Mariana Anoche pusimos una carpa con Clemente Clemente trabajó horas extras Y bueno, ahorita vamos a preparar todo para el rato Buenos días, amigos Buenos días ¿Qué es usted? Aquí descongelando esto, pero ya está casi descongelado Casi descongelado Aquí ya fue ayer, ¿no? Ajá Muy bien Esto también ya está descongelado, ¿no? Ya casi Ya, ya está Ay, se ve bien rico José, estas vamos a ponerlas con tantita salsa Maggi Con salsa inglesa, ¿no? Por favor Sí, aquí hay más Nosotros le ponemos este jugo Maggi Y un poco de salsa inglesa Ahí la dejamos para agarrar un rato Y ahora después Ya la ponemos en el asador ¿De todos modos le puedes poner la cosa esa? ¿Cuál? Para que agarre sabor Ah, ya Hola Hola Buenos días ¿Qué carne va a faltar para la señorita Maggi? Carne, este, pues una... Pero que le ponga todos los menjulques y ya... Tú ya... Bueno, ya nada más que la hace, ¿no? Sí ¿Sí? Sí, póngale usted lo mismo Ah, bueno Voy a hacer el espagueti Ay, qué rico Voy a... ¿Le va a poner cremita? Sí, y voy a... A picar jamón Ah, qué bien Para ponerle Y a meterlo al... Al horno Y aquí le voy a poner queso Ah, le voy a poner queso encima ¿Este fue que se trajo? Sí Sí ¿Este se trajo ayer, no? Sí Mozzarella Muy bien Este, también si sobra Mañana vamos a hacer unos hongos rellenos Ah, perfecto Entonces, si sobra ahí lo guardan, porfa Para venir a utilizarlo Ok No, sí va a sobrar porque es... Es demasiado Muy bien Y bueno, yo voy a ir con Clemente Allá afuera para que esté todo en orden Ay, sí, ya porque creo que va a ir allá Ay, José Checo, entonces hay que sacar una mesa Y sillas, ¿no? Sí, y sillas Y bueno, acá están las sillas guardadas Estas las vamos a sacar ahorita La mesa creo que está allá arriba ¿Es en serio? ¿En serio? ¿O me está chuleando? Lo del árbol Es que esto fue lo que se hizo Fue, mire, Malex Ya está allá arriba la estrella Y falta desarmar toda la luz Pero pues no Yo creo que hasta mañana ¿No? Hasta mañana pasado Así es como quedó la carpa Ya está listo aquí todo Vamos a poner una mesa Y las sillas Está bien rico aquí Porque hace demasiado frío allá afuera Vamos a poner una pava Ay, que bonito se ve eso Sí, bien rico Ya nada más que salga gratinado el queso ¿Ya lo metemos al horno? Sí, ya No, yo creo que más al ratito ¿Usted le avisa? Sí Más al ratito, yo te aviso Ok Así que nada más Como unos 20 años Que se va a repelar Ah, se va a repelar ya Sí Porque ya está todo Todo el agua que se ocupa Cuando se lava la fuente Y la alberca de los mapachés Se utiliza para ponerla en las plantas Entonces Pues no se desperdicia nada de agua Familia, Malex Que si quiero hacer que simplemente ponga la cortina Para que no entre nada de aire O que quede libre No, que dejen las cortinas Y nosotros las subimos Esa es la cortina que les digo Para que no entre aire Oye Clemente Pero si se puede abrir La cortina O sea, puede tener Una puerta Y ya está casi todo Nada más falta poner los manteles Y las bebidas Y bueno la comida Al rato la bajamos Y ya Así es como queda Ahí se ve bien padre Ahí la sombra de la palmera ¿Ese es cuadrado? Solamente que se lo pongamos Como sobre el mantel O sea, lo mejor en este Que no va a ser blanco Y ya el otro ¿Y ese si es redondo? Si ¿También es redondo ese? Si No, es cuadrado ese Es cuadrado O sea, no puede quedar No, que creen Que es cuadrado el rojo Que me dio Y como ves Lo ponemos así doblado Híjole Encima O Y simplemente que tiene Este otro rojo Pero No sé dónde esté No, porque ya lo busqué No, porque ya lo busqué acá Y no está Ya se los vi todos los rojos Ahorita se puso un blanco Y un rojo ¿Ese no será? No Este también es No, y este es para la No, este sí es este Es cuadrado Y dijo Clemente Que ya había puesto uno rojo Que está seguro Sí, pero no ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? A ver, déjame ver acá Déjame ver acá Abajo no No, no está Ya vi Y no hay Este camino está muy bonito ¿Eso no lo había visto? ¿Es nuevo? No ¿No? ¿Ya lo tenía? Ya tiene como tres años ¿Va a cambiar su mantel de aquí? A lo mejor sí, José A ver ese Pero no creo También es Ay, ahí está otro Aquí hay otro Ese es el redondo ¿No? No No, también, mira No es redondo Y bueno, al final Se optó por poner Dos manteles blancos Entonces vamos a poner Este redondo allá Que es donde vamos a comer Y este cuadradito acá Donde se van a poner las cosas Bien, Clemente Ya está preparando el asador Para la carnita asada Un buen polvo, Clemente Ya está lista la bebida Ya están listos los vasos Los platos Las servilletas Y bueno, hay que esperar la comida Y ya al final Ya quedaron los dos manteles Blancos Uno cuadrado Se puso el rojo abajo Redondo Clemente ya trae el vino Y rompope ¿Y qué te vas a tomar, Clemente? Yo nada ¿Nada? Pues ahorita ve que nos robamos, ¿no? Ya hay una mariposita por acá Se perdió Es que estamos invadiendo su espacio Y no encuentro la salida Nada más que necesito traer más leña Para poner más Más varitas de esas Para que prenda acá, Ale Nos tardamos dos horas Para prender el asador Pero ya está puesto Y bueno, ahorita vamos a poner Un poco de música Y que empiece la fiesta Ay, sí, ya está caliente Con el cumpleaños Salud, Alex ¿Dónde está tu...? Aquí está Ya empezó a llover Salud Salud por el del cumple Salud Alex, tu botella No, no va a llover fuerte Ojalá que no Ojalá que no Ay, no manches Tapamos el este Va a caer nieve Va a caer nieve No me puedo creer Pero me llamo Alex Ya empezó la lluvia Y ya empezó bien fuerte Híjole, qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda porque Apenas íbamos a iniciar Con el festejo Y ya se vino la lluvia Y hoy Que queremos hacer algo llueve ¿Qué pasó? Que estoy enojada O sea, todos los días Ruego por lluvia Y hoy que le vamos a hacer Su festejo en papá O sea, y no llueve Toda la semana Y no llueve ni una gota Y hoy que le queremos hacer Su festejo en papá Fuera, llueve Y llueve fuerte Bueno, ni modo Vamos a tratar de sacar esto Qué coraje Checa, familia, mares Está bien fuerte la lluvia No muy fuerte, pero sí No, sí está fuerte Sí, este... Pero sí molesta, ¿no? Bueno, tranquila Vamos a tratar de que salga bien esto No me va muy chila, Pastrosa No manches, te va a ser súper bien Gracias Ya, de todas maneras La familia Málex seguramente ahorita va a ver O ya vio O va a ver No Ah, no sé No, pues no sé No, porque va a quedar en este vlog Porque les hice este maquillaje Les enseñé cómo hacer un maquillaje rapidísimo Súper natural O sea, súper rápido De volar Ajá Entonces ya Como ayer se los había prometido Ayer que hice mi rutina de facial Les dije que si hoy me maquillaba Les iba a ser rapidísimo este maquillaje O sea, que no me puedo hacer un gran maquillaje Ni súper producido Por los ojos Ya Entonces, o sea, no está No, pero te ves súper bien Es natural, pero no me boche la Pastrosa Te ves súper bien, amor Gracias Entonces Estás todo mojado Sí, no me manches Este, pero ya Vamos a tratar de que todo esté bien ¿Sabes? Voy a clavar un cuchillo en el pasto Es que ¿Por qué hoy? O sea, ¿Por qué toda la semana no llueve? Y cuando yo pido que llueva, no llueve Ni que fuera yo aquí en verdad Pero ¿Por qué tenía que llover hoy? Bueno, vamos a tratar de que jale esto, ¿Va? Vamos a llevarnos un vinito Aquí hay algunos Uff Está sabroso el humo, ¿Eh? Pásate Pásate No, pero ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué quieres? Ahí voy, ahí voy, yo voy No, no, no ¿Qué quieres? ¿Qué cosa para meter la carne? Ahorita voy, ahorita voy Ahorita voy, ¿Sabes qué? Déjame ir rápido Esta como se la echamos O la hacemos en un Uy, qué coraje En un sartén Si quiere en un sarténcito Ahorita le traigo uno Y ahí lo hace, ¿Va? Y si quiere Traigo un cuchillito para partirla, ¿No? En varios pedacitos, ¿Va? Pues yo creo que sí Yo voy ahorita rápido Con las tijeras entonces Ah, para abrir el paquete Muy rápido por el sartén Yo voy ahorita, Alex No te preocupes, tranquila Tranquila, mejor Disfruta ahorita Si le echo mucho carbón yo abajo Se ahoga ¿Entonces sí o no? No, ciérrala, ciérrala, ciérrala Ciérrala, ciérrala Pues ya hace frío, ¿Eh? Vamos a hacer copyright Órale, que se vengan encima Los credence Mira Este es un choricito Bueno, un chorizote Mejor dicho, ¿No? Sí Ah, le quitaste el calzón Sí Ok, ahorita dámelo y ahorita lo tiro No te preocupes ¿Si te trajiste los limones? No Sí Gracias Eso se ve súper bueno, ¿Eh? Mira Sí, súper ¡Qué bueno que bajamos las pinzas! Sí, qué bueno Sí, es que las pinzas es lo más práctico Sí Porque con las Con la cuchara está de la fruta Aderezado con un poco de lluvia Porque cae gotas del árbol Órale, están de pelo Este chorizo Que está buenísimo, familia Manexo Se supone que es de bellota Dicen que está muy bueno Vamos a probarlo A ver qué tal está ¿Saben qué? Voy a poner el chorizo acá Porque La patita se va a derretir Sí, se va a derretir esta cosa Ahí sí Porque esas cosas cuando se queman Huelen re feo Huele bien rico, huele rico esto Sí, 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 me llega el honor Ah, se les estoy pasando unas tortillas Escalento arriba ¿Bromás? ¿Un ponche? Yo voy a comer como medio kilo Ok Tan la luna ya sé La boca Metió Que sí aplauden ¡Bravos! ¡Bravo! Ay, bravo papito Felicidades Feliz cumpleaños Gracias Que vivas mil años más Con salud Con felicidad Con amor Con armonía Con paz Con tranquilidad Son unos detallitos bien chiquitos Pero son con mucho cariño papá De parte del mundo Gracias No, papito Gracias a ti por ser el mejor papá del mundo Era de los Dandis Sí ¿Es de los Dandis? Sí, es de la Pana No, era Ya los Dandis ya pudieron ¡Oh! Era Croce Pero, ¿Cuál es? Pero, ¿Cuál es? No, es que no me la sé Fuerte, si vas a vos pa' que se vea No, es que no me la sé No me la sé No, nada hay Caminos del Michoacán No Soy pésima bailando Así va Tan, 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 tan Creo que nos vamos a marear ¿Dónde, dónde andarás? Sí me la sé Acuérdense que ya viene invierno Ahí estás Uf Boricito Ay, esa nariz Boric Boric se fue Y lo lastimaron Se peleó Sí, yo creo que sí ¿Cuánto te costó? Como 200 o 300 pesos Estaba en súper descuento Está muy bonita, ¿eh? Está bien padre Es de la marca Colet Spring Pues ya Se terminó la celebración Familia Males Gracias a Dios Ya todos están en casita Todos estamos bien Felices, contentos Mi papá disfrutó mucho su cumpleaños Yo me fui a cambiar Porque me estaba bailando Todo padre, ¿verdad? Todo muy bien Hasta bailamos Imagínense Alex tiene muchos secretos Él decía que no sabía bailar Y sabe bailar muy bien No, no sabe bailar La que sí No sabe para nada Soy yo Él me iba llevando Qué bonita Y bueno, ya es La una de la mañana Ya es hora de dormir Sí, nada Es que estábamos limpiando aquí Porque Sí, ya quedó todo bien Como siempre Sí, como siempre Ya Yo me tengo que ir a desmaquillar Y a darle con todo Entonces ya vamos a dormir Ok, familia Males Ya no vayas a trabajar No, nos vemos mañana Cuídense, familia Males En el siguiente vlog más Así es Cuídense Y nos estamos Estoy toda despeinada Nos estamos viendo En el siguiente vlog más Familia Males Los queremos mucho Hasta luego Bye Bye